...con una salsa de crema de choclo riquísimo. Oye, el arroz, este, no me lo esperaba. ¿No te lo esperaba el arroz? Oiga, parece con azafrán, ¿no? Te cuento que conozco el arroz con pollo. Pero por favor. Pero es palillo, ¿no? Claro que es palillo. El palillo viene a ser como un reemplazo de la azafrán. Todo eso puede solver. Tú tienes poderes. Pero es palillo, ¿no? Claro que es palillo. El palillo viene a ser como un reemplazo de la azafrán, ¿no? El azafrán es más fuerte, me gusta. No nos hagan más chipazones, pues, también. El azafrán es más fuerte, me gusta. Y es amarillito, también. Más naranja. Más naranja, sí. Deja de hablar y come tu basura. Yo quiero probar la salsa. O sea, no. Lo que pasa es que azafrán se utiliza para la paella, ¿no? O sea, ahí está la otra mentira. Le celó a todos. No, es que sí, mucha gente reemplaza el palillo porque el azafrán es muy caro. Dicen cualquier barbaridad. Es increíble, hermano. Lo que pasa es que azafrán se utiliza para la paella, ¿no? Claro. Le celó a todos.